Te comparto Ecotips en Agrocultura La naturaleza es sorprendente, vulnerable y resiliente. Es el conjunto de todos los recursos, renovables y no renovables, que nos permiten la existencia. Suelo, agua, aire, recursos minerales, diversidad de plantas, hongos y animales. Sea donde sea que vivamos, en las costas, montañas, en la ciudad o en el campo. Lo que hagamos día a día, de manera individual y colectiva, son las piezas que sostienen el presente y el futuro. ¿Y tú? ¿Qué futuro estás dispuesto a construir? Síguenos en Instagram y en el canal de YouTube Agrocultura UP para que conozcas más sobre este y otros interesantes temas. ¡Gracias!